muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo las tablets se han convertido en una herramienta imprescindible para muchas personas ya sea para trabajar estudiar o simplemente para entretenimiento tener una tablet es una inversión importante pero no todos pueden permitirse gastar grandes sumas de dinero en una tablet de alta gama por eso hoy nos enfocaremos en las mejores tablets económicas que hay en el mercado analizaremos sus características y precios para que puedas tomar una decisión informada al elegir la tableta que más se adapte a tus necesidades y presupuesto dicho esto comencemos blackview tab 15 esta tablet cuenta con una pantalla ips de 10,1 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200 píxeles está alimentada por un procesador de 8 núcleos mediatek junto a 4 gigabytes de ram y 64 gigabytes de almacenamiento interno expandible mediante tarjeta micro sd la blackview tab 15 cuenta con una cámara trasera de 13 mega pinceles y una cámara frontal de 5 mega pinceles para selfies y videollamadas tiene una batería de 7500 miliamperios que según el fabricante puede durar hasta 10 horas de uso continuo además cuenta con conectividad wifi bluetooth gps y usb tipo c la tableta también cuenta con una certificación ip68 lo que significa que es resistente al agua y al polvo en general la blackview tab 15 es una tableta resistente y duradera que ofrece una muy buena relación calidad precio lenovo tab m10 plus de tercera generación esta tableta cuenta con una pantalla ips de 10,3 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200 y un brillo máximo de unos 330 nits está alimentada por un procesador mediatek de 8 núcleos junto a 4 gigabytes de ram y 64 gigabytes de almacenamiento interno que se pueden ampliar con una tarjeta micro sd de hasta un terabyte la lenovo tab 10 m plus de tercera generación cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles también cuenta con una batería de 5000 miliamperios que según el fabricante puede durar hasta 9 horas de uso continuo en cuanto a la conectividad la tableta cuenta con wifi bluetooth 5.0 y usb con un grosor de sólo 8,15 milímetros y un peso de 460 gramos además esta tablet viene con la versión de android 11 lo que significa que tiene acceso a las últimas funciones y actualizaciones del sistema operativo android en general la lenovo tab m10 plus de tercera generación es una muy buena opción para aquellos que buscan una tableta de gama media con teclas m 40 plus en general la tecla m 40 plus es una muy buena elección para aquellos que buscan una tableta de gama media con una pantalla de alta calidad y una gran capacidad de almacenamiento interno esta tableta cuenta con una pantalla ips de 10,4 pulgadas con una resolución de 2000 píxeles por 1200 píxeles y una relación de aspecto 16 décimos está alimentada por un procesador media tech de 8 núcleos junto a 4 gigabytes de ram y 128 gigabytes de almacenamiento interno que se pueden ampliar mediante una micro sd hasta 256 gigabytes esta tableta cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles para hacer los selfies y las videollamadas también cuenta con una batería de 6000 miliamperios que ofrece una autonomía de unas 8 horas de uso continuo en cuanto a la conectividad la tableta cuenta con wifi bluetooth 5.0 gps y usb tipo c esta tablet también cuenta con un diseño ligero con un grosor de 7,8 milímetros y unos 480 gramos de peso además el teclas m 40 plus viene con la versión de android 10 lo que significa que tiene acceso a las últimas funciones y actualizaciones del sistema operativo androide basking kingpad k10 pro esta tableta es una muy buena opción para aquellos que buscan una tableta de gama media con una pantalla de alta calidad una buena capacidad de almacenamiento y una duración de batería decente además cuenta con cámaras de alta resolución lo que la hace ideal para aquellos que disfrutan de la fotografía o videografía en una tablet esta tableta cuenta con una pantalla ips de 10,1 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200 píxeles y una relación de aspecto de 16 décimos está alimentada por un procesador octa-core de 1,6 giga hercios junto a 4 gigabytes de ram y un almacenamiento interno de 64 gigabytes que se puede ampliar mediante tarjeta sd hasta medio tera esta tablet cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles también cuenta con baterías de 6 mil miliamperios que según el fabricante puede durar hasta 10 horas en cuanto a conectividad la tableta tiene lo normal wifi bluetooth gps y usb tipo c como puerto de carga en esta ocasión esta tablet viene con android 10 y es una tableta que sinceramente la recomiendo muchísimo como la última tablet de este top y posiblemente la más cara está la samsung galaxy tab a 8 es una muy buena opción para aquellos que buscan una tableta compacta y asequible para uso básico como navegar por internet leer libros electrónicos o ver vídeos aunque su pantalla no es la mejor del mercado su duración de batería y su tamaño compacto hacen que sea una muy buena opción para aquellos que buscan una tableta portátil esta tablet cuenta con una pantalla lcd de 8 pulgadas con la resolución de 1280 x 800 píxeles está alimentada por un procesador quad core a 2 giga hercios junto con 2 gigabytes de ram y 32 gigabytes de almacenamiento interno que se pueden ampliar con una tarjeta micro sd hasta medio tera antes de terminar de hablar de esta tablet quiero decir que muchos de ustedes se estarán preguntando estarán diciendo oye pero esta tablet se siente como que es la que menos tiene del top y no no es como que se sienta algo raro es la que menos tiene del top también tengo que decir que por lo general estas marcas suelen tener precios altos y dar pocas cosas por eso en un top de tablets de menos de 200 dólares verán que por lo general son tablets con procesadores mediatek son tablas chinas y más que nada tales con muy poca marca no te voy a poner aquí una ipad o no sé una tablet ya de mucho más prestigio la samsung galaxy tap 8 cuenta con una cámara trasera de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 2 megapíxeles para selfies y 10 llamadas también cuenta con una batería de 5100 miliamperios que según el fabricante puede durar 11 horas de uso continuo cuanto a la conectividad tenemos en lo de siempre pero el bluetooth aquí no llega a ser 5.0 así que podemos decir que incluso es la tablet que está en conectividad tiene menos de todo el top y es la que podemos encontrar un precio más alto la tablet también cuenta con un diseño delgado y ligero con un grosor de 8 milímetros y un peso de 345 grados así que estaríamos hablando de la tablet más fina de este top además esta tablet viene con la versión de android 9 vamos a ver es la versión de android más baja de todo el vídeo así que podemos decir que la tableta samsung a 8 es la peor tablet de este vídeo y aparte también quiero decirles que este es un top de tabletas baratas por eso van a ver cosas como que tienen 4 gb de ram si quieres ver un vídeo de tablets que tengan mucho mejores características para gaming otro tipo de cosas te voy a recomendar un vídeo por aquí en una tarjetita esto ha sido todo el vídeo like suscríbanse si no lo están y nos vemos en un próximo vídeo bye bye